Memoria y Storytelling, donde se cuentan historias personales que fortalecen la cultura de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Un programa presentado por Marlene Quinde Cordero. Bienvenidos. Marlene Quinde Cordero Marlene Quinde Cordero Les saluda Marlene Quinde Cordero desde la ciudad de Cuenca, Ecuador. En este Memoria y Storytelling vamos a compartir la historia de vida de Doña Laura y Doña Mercy Zárate, herederas de una tradición cuencana, la heladería Coco Rico. Bienvenidas Laurita, bienvenidas Mercy. ¿Nos pueden compartir a qué edad se iniciaron en este negocio de la heladería y cuál fue su mayor motivación? Bueno, buenas noches. En realidad la heladería, le podría contar que empezó mi madre cuando tenía yo 11 años. Pero mi madre a los 56 años ella falleció y nosotros quedamos con el negocio. Nosotros aprendimos y hasta la fecha que ya es 30 y... son 34 años de la muerte de mi madre, nosotros todavía seguimos con la heladería. Eso sí, siempre tratando de mejorar y llevando el secreto de mi madre que era hacer sabrosos los helados y con mucho cariño y con mucho amor. Son únicos en realidad, este sabor no encontramos en cualquier lugar. Sí, sí. Mercy. ¿Y usted a qué edad recuerda ya que empezó a ser parte de pronto del negocio? Bueno, muy buenas noches. En verdad yo soy mucho menor que mi hermana Lauri, pero sí me acuerdo cuando mi madre emprendió el negocio. Le costó mucho trabajo, empezó apenas con refrigeradora, eso también endeudándose, pero siempre ella bien empeñosa, con mucho amor, sacó adelante esta heladería. Y la verdad, o sea, yo de años no me acuerdo, pero sí el empeño que ponía mi madre para salir adelante. Cuando usted tiene, como decir, uso de razón, ya vio a la mamita en el negocio. Sí, esforzándose, luchadora, endeudándose para poder sacarla adelante y darnos una mejor calidad de vida que para eso, porque éramos nueve hermanos. Nueve hermanos. Ajá. Ya, ya, claro. Encontró ella una alternativa, ¿no? Para poder apoyar al hogar. Eso sí. Se ha visto en nuestra ciudad nacer y cerrar negocios. ¿Cuál consideran ustedes que sea la fortaleza para que la heladería Coco Rico se haya mantenido durante 52 años? Yo creo que, como dice mi hermana, estar ahí al pie, o sea, no dejarse vencer, digo yo creo, porque hay que seguir adelante, porque si nosotros decimos no, no vamos a poder, todo se va para abajo. Entonces nosotros siempre hemos sido adelante, adelante. Nunca hemos desmayado y hemos seguido, y hemos seguido nosotros con este lindo trabajo que nos dejó nuestra madre, porque esto ha sido nuestro medio para seguir también nosotros dándoles la educación y que no les falte nada a nuestros hijos. Ya, ya. Bueno, merci, ¿alguna opinión tal vez en torno a esto? Bueno, sí, yo, para mí, o sea, también mantener este negocio ha sido la unión que hemos tenido entre nuestros hermanos, en especial con mi hermana, la Lauri, porque usted sabe a veces no se está de acuerdo y empiezan los problemas, pero dando gracias a Dios, nuestra madre nos enseñó a ser siempre unidos, caritativos unos con otros, y yo creo que eso también nos funcionó, la unión. Eso es importante, eso es importante. ¿Qué es lo que más les apasiona de la heladería? ¿Qué diría yo? Nos apasiona, o sea, nos sentimos tan felices y tan orgullosos de ver cómo paran los carros, llegan los guaguas a comprar, vienen señoras y trayendo a los nietos y dicen, nosotros, dice, salíamos de aquí de las Catalinas y veníamos a los helados, ahora les traemos a nuestros nietos. Entonces, algo que a nosotros nos llena de mucho orgullo y de satisfacción para seguir adelante. Sí, sí, yo hago lo mismo, yo vengo con mis hijos, con mis nietos, y bueno, el sabor es el de siempre, único. ¿La heladería es su medio de subsistencia, Mercy, o tiene otra actividad que realiza? Bueno, en verdad, yo es lo único que tengo, la heladería, dando gracias a Dios, no me ha faltado nada, mi madre nos enseñó a ser empeñosas, y en verdad, y doy gracias primero a mi Dios, después a mi madre que nos dejó esto, y sí, es el sustento de mi familia. Maravilloso. Sí. Y en su caso, Laura. También diría lo mismo, también diría lo mismo, porque en realidad esto es nuestro sustento, y así hemos salido adelante, hemos sacado a nuestros hijos, nuestros hijos también ya son mayores, ellos también trabajan, pero nosotros estamos aquí y hemos cumplido con nuestros hijos. Ahora, también con los nietos que vienen, también se les ayuda. Ya, ya, una maravillosa tradición, en verdad. ¿Cuál es el precio de un helado actualmente? El precio de un helado actualmente es de 75 centavos, que me parece un precio accesible para personas tanto de bajos recursos, de medianos y de grandes, porque a veces hay guaguas que no tienen y a veces se les da hasta 50. Sí, 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 de verdad. Siempre hay esa, esa, esa consideración, esa consideración. Y bueno, con la mami que yo compraba, jovencita en ese tiempo, ella con toda su calidez y todo, que nos atendía, allí me acuerdo que era acá por las conceptas, ¿no? Sí, allí. Entonces, allí solamente nos parábamos en la tranquita y nos atendía con mucho cariño. ¿Cuáles son los sabores, Lauri, de los helados que ofertan actualmente? ¿Son los mismos que ofertaban en los años de su mami o han aumentado sabores? ¿Sabe qué? Mamá empezó con los tradicionales, por eso se llama la heladería Coco Rico, porque empezó con los helados de coco. Entonces, esos helados eran, pero, entonces teníamos de coco, de chocolate, mamá hacía de limón, que venían las chicas de las Catalinas por el helado de limón, eran, pero, hace de tomate, de naranjilla, de mora. Ya, y ahora nosotros hacemos helado de maracuyá, que mi mamá no hacía ese helado, hacemos el helado de maracuyá, y ahora el helado de crema que tenemos igual, el helado de crema con, de galleta, de coco, de mora, de maní, de chicle, que les encanta a los guaguas. Y no solo a los guaguas, porque también los grandes son para, parecen guaguas mismos, les encanta. Entonces, esos sabores son los que tenemos. Sí, sí, y del coco yo recuerdo, pues, porque era abundante el coco que ponía en los helados, bueno, era delicioso. Mercy, ¿quiénes son parte de este negocio? ¿Usted y Lauri, o también de pronto sus hijos, o quiénes más se involucran en el negocio? Bueno, la verdad, o sea, ahorita somos parte solo yo y mi hermana Lauri, pero esto es de heredero, somos nueve hermanos. Pero el resto de hermanos tienen sus trabajos, a veces se les complica, pero hay otros hermanos que están en el exterior, pero prácticamente, o sea, somos solo las dos las que mantenemos el negocio y trabajamos y lo hacemos con mucho cariño para la venta y para poder subsistir. Claro, claro. Mi mamá, cuando ella, un domingo, ella a veces se ponía a llorar porque el helado ya se terminaba y decía, mañana, ¿qué vendo? ¿De verdad? O a veces decía, ya cierren la puerta, dejen ese poquito helado para mañana. O sea, el helado se vendía, se acababa. O sea, no, no, yo digo que no había competencia porque mi madre vendía el helado. Ahora sí, sí, sí hay mucha competencia. Pero dando gracias a Dios, como dice mi hermana Mercy, el heladito aquí, todo el mundo conoce y los carritos llegan y llevan el heladito. Es que este helado de palito, como repito, es único. O sea, este sabor no vamos a encontrar en ningún otro lugar. Definitivamente, y lo digo porque, o sea, empecé probando los helados de su mami y se ha mantenido por tantos años, ¿no? ¿Usted pertenece a algún gremio? Ya, no sé qué, no es hace mucho ella que se sacó, sí, pero yo sí, ya años que tengo. ¿Y este gremio, de qué es? Es el gremio de Azatepa, no me acuerdo cómo se llama. O sea, ¿quién es, quién es, de qué áreas son las personas que pertenecen al gremio? Es de todos, hay de todo, hay del gremio de belleza, hay gremio de mecánicos, gremio de gasfiteros, de estuqueros, Es un gremio grande, exacto, es un gremio grande que es Azatepa. Le felicito y aprendo este día el nombre del gremio a nivel general de los artesanos. Merci, además de su trabajo, ¿puede contarnos qué aficiones tiene? Además de mi trabajo, aficiones, o sea, me encanta el hacer deporte, bailar, ir a mi bailoterapia, todas las noches voy. Sí, eso. Ya, ya, ya. Ya se relaja un poquito también ya del día a día. Sí, sí, también, claro, sí. Qué bueno. ¿Y usted, Lauri? Oiga, yo no diré que me gusta ir a bailoterapia. A mí ya me gusta irme a la casa y a dormir, a descansar, a ver alguna serie, a ver una película. Ya. Eso me gusta, sí, sí. Y a retornar al hogar y a descansar para tomar energía. Exacto, para el siguiente día. Merci, ¿recuerda usted alguna anécdota que haya pasado aquí en la heladería o en el local anterior de la mami? O, no sé, algo particular que usted observó. Bueno, sí, algo que me causó mucho gusto, placer, ayudar a la gente que me pidió que haga esto, fue una ocasión que llegó un muchacho y me rogó que le ayude a darle el anillo de compromiso a una chica. ¿Y ya? Me dijo que él le iba a traer, pero que yo le ponga así en el heladito que ella iba a escoger, que le ponga el anillo. Y fue tan chévere que ellos grabaron y yo también ahí chévere, digo, ay, qué bueno, y se abrazaron porque ella vio el anillo ahí en el helado y ya. Fue una anécdota. La otra vez también fue que yo abría la puerta del local y un señor estaba parado ahí afuera y me dice, por fin abrió, dice, sabe, dice que desde el avión, dice, yo vengo de Estados Unidos, desde el avión, yo me vengo saboreando el helado, oígale, coco, por Dios, dice, y estoy aquí parada esperando que abra usted la puerta. Y ya, pues, así cogió, se fue chupando tres helados y eso para mí fue un placer, o sea, chévere, que anhelan algunas personas que están lejos y anhelan el heladito. Mi hermana hace eso, cuando viene, igual vamos a los helados de las Catalinas. Sí, sí. Lauri, ¿cómo se vio afectada la heladería Coco Rico en tiempos de pandemia? Como todo negocio, ¿no? Cuénteme, ¿cómo afrontaron ustedes? En realidad, oiga, sí fue bien duro, bien duro, porque es que no había ni cómo abrir el local, no había cómo hacer nada, igual no podíamos ni siquiera salir, tal vez a dejar helados, porque no había ni cómo ni sacar carros, ni nada, era algo que nosotros nos quedamos con el congelador de helados y mejor teníamos que nosotros mismos chupar. Y estamos uniendo. Exacto, en la familia, dando, porque ahí se quedó el helado, pero dando, gracias a Dios, así poco a poco fuimos saliendo, fuimos saliendo, hasta cuando, creo que ya en mayo, creo que fue más o menos que de nuevo empezamos. O sea, más que todo es una alegría volver de nuevo, a seguir de nuevo en el negocio, pero dando, gracias a Dios, no teníamos que pagar renta, porque si fuera de pagar renta, muchos negocios se fueron para abajo, porque en realidad no había para pagar. Claro. Pero esto como es propio, entonces nosotros lo que teníamos que seguir pagando era de la luz, porque el congelador estaba con los helados y seguía consumiendo, pero hemos salido adelante. ¿Y cómo fue la experiencia? O sea, poquito a poco empezó a llegar la gente. Claro, ya empezó a llegar gente, ya venía como con todas las cosas que teníamos que estar, con todos los de bioseguridad, que el alcohol, que todo eso, pero llegaba gente a comprar y así poco a poco ya de nuevo empezó la gente a venir. Claro que no se vendía pues como era antes, pero poco a poco fue. Y ahora ya estamos. Y Laura, ahorita ya pueden decir que han vuelto a la normalidad en el nivel de venta. Sí, sí, para qué. Solo podemos decir a veces ya no se ve mucho, o sea, que viene la gente cuando hace mucho frío, con estos fríos que ahora Cuenca tiene, pero igual así vienen a veces nosotros mismos, decimos, en este frío vienen a comprar helados nosotros mismos, y viene gente en los fríos, dicen que el frío contrarresta el frío, pero se chupan el helado, sí, sí, y todo bien, todo bien, ya de nuevo en la normalidad, sí. Merci, más o menos tienen un promedio de venta por día, ¿cuántos helados? Bueno, nosotros, o sea, al menos yo me guío, o sea, por lo que yo hago, cada 15 días yo le lleno al congelador. Ya, ya. Y en 15 días eso ya se queda casi vacío. ¿Y cuántos helados lleva de pronto el congelador? Unos 3.000 helados. ¿Qué? ¡Guau! Sí, unos 3.000 helados. Ya, ya. Entonces yo hago, cada 15 días yo le lleno al congelador de todos los sabores, y así descanso 15 días, que se venda, y después empiezo nuevamente a cerrar el helado. Ya se deja llenecita la congeladora de helados. O sea, diríamos unos 6.000 helados al mes. Claro. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Les felicito, les felicito porque mantengan esta tradición. Lauri, ¿cómo ve el futuro de la heladería Coco Rico? Piensa que de pronto sus hijos, sus nietos, o en el caso de Mercy, tal vez en algún momento se harán cargo. Bueno, a cada una le voy a preguntar. Oiga, yo, o sea, no sé, lo que digo yo, hasta cuando Dios me dé salud y vida, yo estaré aquí. Pero los hijos, no sé, pero los hijos ya tienen su trabajo, ya son dedicados a lo suyo, no han tenido un poquito de empeño de decir cómo hago esto. Ellos ya con su trabajo salen, a veces vienen, si ayudan es a vender, pero no a preparar. No a preparar. Nosotros somos las que preparamos y ellos ya les digo, vienen es a ayudar a vender, nada más. Yo creo que, no sé, el futuro de la heladería, si alguno, o tal vez algún nieto que sea pilas y diga, voy a seguir el ejemplo y voy a seguir con la heladería Coco Rico. Tanten de pasar, por favor, porque de no nos vamos a quedar. Sí, de mi parte también dudo mucho que yo también les he inculcado que vengan, aprendan. Esto es mejor que un sueldo básico, que mucho mejor. No tienen que estar mandados, ustedes si quieren pueden hacer, sino que descansan cuando ustedes quieren, pero oiga, no. No, ellos ya se dedicaron a lo suyo, pues no hay vuelta atrás. Con sus profesiones. Sí, por mi parte yo creo, no, no. No sé que habrá alguien que retome esto, pero al menos de mi parte no. Creo que no. Lauri, cuénteme, la fórmula, la fórmula de los helados, como decir, la mami le compartió, o usted en el día a día iba viendo lo que hace la mami y eso quedó, o ella le decía, Lauri, ven a que veas, o cómo era. Es que también le ayudábamos a mamá, entonces ya póngase, él un hermano lavaba la naranjilla, el otro molía el coco, el otro así, entonces mamá nos hacía hacer, nos ponía ahí, entonces decía, venga, ya a la otra le ponía que ponga los palos en los helados. Ya. Porque póngase, los helados de fruta a veces se subía el palito, no quedaba rectito, entonces había que esperar que se endure un poquito, entonces ahí se pone el palito para que quede paradito, quede en el centro. Ya, recto, ya. Exacto, entonces, entonces a todos nos ha involucrado. Nosotros teníamos un hermano que se fue para Estados Unidos, un varón que él también hacía los helados. Ya, ya. Él también sabía hacer los helados, sino que ya, él también se fue para Estados Unidos, los hijos le llevaron, entonces fue para allá. Pero ya le digo, todos hemos aprendido y hemos visto cómo mamá hacía el helado, entonces ha quedado eso. O sea, todos los hermanos saben la fórmula, pero las dos son las que ya. Son las que estamos aquí. Ya, ya, ya. Mercy, en su caso igual, o sea, iba a la parra haciendo, aunque sea la más pequeña y todo. Sí, mamá, a todos nos decía que hagamos, a todos, no quedaba uno sin hacer nada. Sí, por eso es que todos sabemos. Excelente, excelente. Para terminar, Lauri, ¿qué mensaje dejaría usted a nuestros oyentes? ¿Qué les diría? Pues, bueno, yo les dejaría un mensaje que, que vengan a degustar el helado coco rico que se encuentra en la hermano Miguel, frente al que era el colegio Las Catalinas. Vengan que ustedes van, no saben lo que se pierden si no han venido, como saben decir nuestros clientes, el que no ha probado este helado no es Cuencano. Así es que vengan a degustar, son unos riquísimos helados. No es porque nosotros hacemos, sino que vengan y ustedes nos dirán que son sabrosos nuestros helados. Yo doy fe de eso. Merci, usted un mensaje final. Bueno, sí, yo, yo les pudiera decir que quedan cordialmente invitados a que vengan, saboreen estos exquisitos helados y que está preparado con mucho amor para, para nuestra clientela. Entonces, les esperamos que no se van a arrepentir. Gracias. Muchas gracias a ustedes por este espacio, por compartir esta historia de vida que es parte de nuestra cultura y, bueno, ha trascendido a las fronteras, ¿no? Se despide, como siempre, Marlene Quinde Cordero. Hasta el próximo Memoria Historitelli. La narración de historias personales es una actividad de vital importancia para las comunidades. La recogida de estos testimonios conforman y refuerzan la identidad de un grupo, además de enfatizar el valor patrimonial, la motivación y los valores educativos. En comparación con la palabra escrita, la narración de historias es la única forma en que tanto lo tangible como lo intangible puede ser explorado simultáneamente. Julio Alonso Arevalo Some folks get it in the past This one, you get it in your presence Oh, come and can't bring your love to me Oh, come and can't bring your love to me When the cold wind's waving When the moon is out When your heart is failing Like a troubled bird Who just can't get His wings up Whoa Some folks get it in the past 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!